¿Qué ha sido el encierro? Heridas, laceraciones, pisotones de los astados y varios más. Y luego, por parte de las vaquillas, nos acaban de traer un ataque epiléptico de una chica que ha sido trasladada inmediatamente al Hospital Reina Sofía. Y una herida inciso contusal también en la barbilla de una chica que se ha caído de la grada. Pero bueno, de lo que es el tema de vaquillas como tal, de momento todavía nada. Pero bueno, destacar que el encierro de hoy ha sido bastante movido. Ha habido también un varetazo en la entrada de la plaza que ha llegado por su propio pie. Y bueno, por parte de Pulroja ya darán también otro parte que creo que ha habido también otro puntazo. Muchas gracias por la información. Vale, a vosotros. Gracias. 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 Gracias.